Carolina Cruz fue criticada en redes sociales porque le dio por usar un par de libros como portacuchillos en la cocina. Solo eso le costó varios comentarios de la gente. Resulta que Carolina Cruz estaba dando ideas para la casa y decoraciones con esa idea de hágalo usted mismo y de manera muy inocente quiso compartir en televisión una idea que vio en redes sociales y se le hizo bastante curiosa, usar libros para guardar los cuchillos de la cocina. En un principio la idea suena bastante ilógica. Es por eso que muchos le comentaron que era una ignorante y que lo último que se le ocurriría a una persona con cultura sería usar libros para guardar cuchillos. En fin, la llenaron de críticas. Uno podría pensar que es una tontería, pero a Carolina no se la perdonaron. Tanto así que le hicieron tendencia por haber hecho eso sin siquiera tener la intención de insultar o molestar a nadie. Incluso respondió a varios seguidores sobre el incidente y dijo esto Cuando explicamos al aire dijimos que usaran libros viejos que ya no utilicen. No porque sean menos, sino porque muchas personas ya no saben qué hacer con ellos. También se les dijo que usaran cuchillos solo de adorno para meterlos en los libros y dejarlos ahí, esto para evitar dañar los libros. Siempre hablamos de la importancia de leer. Es más, mi hijo ama los libros y lo que más disfruta es su biblioteca. No suelo dar explicaciones y mucho menos llenarme de motivos por unos cuantos que no saben qué más hacer en esta cuarentena. Pero no bastó con eso. Luego subió un video a su IGTV que se llamaba Aclaración Definitiva. Lo primero que hizo fue pedir perdón a toda la gente que se sintió agredida por la idea y mostró un espacio muy curioso en donde está ubicada la biblioteca de su hijo. Todo esto con Matías jugando en el fondo. Primero disculpándome con toda la gente que se sintió agredida por el tema del portacuchillos, donde tenemos todos sus libros y donde además este cuarto se volvió el cuarto no solamente de los juegos, sino el lugar de estudio de Mati y su jardín en esta cuarentena. Entonces tenemos pegados todos los trabajos que ha hecho Matías. Luego lanzó una pequeña indirecta a todas las personas que la criticaron por la idea. Creo que si fuera una mujer, cuida mi amor, tan ignorante, tan bruta, tan inconsciente, pues no, no tendría este lugar en mi casa, este espacio y no sería tan valioso para nosotros. También aseguró que la idea que ella tenía la había propuesto antes y se la habían aprobado sin problema. Además que ya había advertido lo que criticaron, que no por ser viejos los libros valían menos, que es consciente de que se dañan con cuchillos mojados, etcétera. Hablamos de la importancia de tener libros viejos que ya no estuviéramos utilizando, no porque sean menos importantes que libros nuevos, obviamente no, y que utilizaran cuchillos que no fueran de uso diario en la cocina porque era solamente para adorno. Algunos se pusieron de su lado y aseguraron que no tenía que prestar atención a estas cosas. Otros dijeron que le estaban dando mucha importancia a una tontería. ¿Usted qué opina? Recuerde, el aislamiento puede salvar vidas.